Después de este vídeo vais a ser unos expertos del aerógrafo. Bueno, en verdad no, pero vais a tener más conocimiento. Hola que tal, soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar lo imprescindible que debéis conocer de la aerografía para la pintura de miniatura. Dentro vídeo. De lo primero que vamos a hablar en este vídeo y fundamental para las personas que están empezando o que quieren empezar a la aerografía, es qué tipo de aerógrafo hay en el mercado, cuál comprarse y qué características tenemos que seleccionar a la hora de escoger un aerógrafo para pintar miniatura. Una de las características fundamentales que yo destacaría para comprarnos un aerógrafo que vayamos a utilizar para la pintura de miniatura es que el aerógrafo sea de doble acción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando apretemos el gatillo hacia abajo eche aire y cuando lo desplacemos hacia atrás lo que eche sea pintura. De esta forma podemos controlar el flujo de pintura y así es mucho más fácil a la hora de pintar miniatura. Si son simples, cuando apretemos hacia abajo echará pintura y aire y no podemos controlar el flujo y siempre echará la misma cantidad, cosa que será muy molesta y dificultará muchísimo nuestra tarea. Habitualmente los aerógrafos también podremos controlar su flujo de aire dependiendo de la intensidad con la que apretemos el gatillo hacia abajo. Si le damos poquito expulsará muy poco aire y conforme vayamos apretando más la cantidad de aire que expulsará será mayor. Esto, como veréis más adelante, realmente para mí es una función que no es demasiado útil. Esto lo digo con respecto a mi modo de pintar porque yo siempre pinto con el aire apretado entero. Yo, por ejemplo, lo que hago es que regulo la presión directamente desde el compresor. También hay aerógrafos que podemos regular la presión del aire directamente con una tuerquecita que suelen tener por aquí. Y eso sí que lo veo bastante útil porque si queremos cambiar la potencia del aire, pues no tenemos que estar yendo directamente al compresor que a veces lo tenemos lejos y es más molesto. Así que esa función sí que me gusta. Una vez que sabemos esto, tenemos que también conocer que hay aerógrafos que tienen distintas funciones, como por ejemplo, regular lo que podemos echar el gatillo hacia atrás con una tuerquecita aquí. Si lo veis, el gatillo ahora echa menos hacia atrás. Si lo voy abriendo, el recorrido es bastante mayor. ¿Esto para qué sirve? Para que controlemos la cantidad de pinturas que expulsamos. Esto también me parece un poco contraproducente a la hora de aprender a pintar. Yo siempre recomiendo, lo vais a ver todo esto más adelante, que pintemos sin este tipo de parafernalia. Porque luego, si nos acostumbramos a esto, nos puede ser bastante incómodo. Y ya vais a ver que haciendo este tipo de cosas, de que eche muy poquito aire y pintura, se suele atascar más. Pero esto es cuestión de gustos. Yo estoy explicando mi forma de pintar. Una vez que hemos visto más o menos, por encimillas, las funciones más o menos que puede tener un aerógrafo, tenemos que saber también el tipo de alimentación que tiene. Los tenemos por gravedad, que son, que le ponemos la pinturita aquí arriba y obviamente por gravedad, pues se va colando y podemos aplicarlo. Estos son los más utilizados en el mundo de la miniatura. También los tenemos por succión, que tienen el tanque donde se carga la pintura aquí abajo. Y eso se suelen utilizar para cuando utilizamos boquillas mucho más grandes, productos que tengan un pigmento más grueso. La regularidad del flujo de pintura no es tan fiable como la de por gravedad. Así que para la miniatura, por gravedad es el suyo. Ya dependerá, imagino, que de los gustos. Yo siempre he pintado y los más genéricos son los que vienen por aquí arriba. Ahora bien, os estaréis preguntando. Ya, José, todo eso que me está diciendo está muy guay. Pero, ¿qué es mejor? ¿Un aerógrafo caro o un aerógrafo barato? Obviamente, es mejor un aerógrafo caro, por algo es más caro. Pero, si me preguntáis qué es mejor para empezar, yo lo que os recomiendo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, para empezar, es que tenga recambios baratos. Porque tenedlo por seguro, que os lo vais a cargar. Segurísimo. Si nunca voy a utilizar un aerógrafo, el primero le vais a romper la punta o le vais a romper la aguja, se os va a caer o lo que sea. Pero, romperle la aguja y la boquilla, cuando estamos empezando, es bastante común. Así que, podéis compraros un aerógrafo de gama media y que tenga recambios baratos. ¿Por qué digo esto? Porque, aunque un aerógrafo caro sea mejor que un aerógrafo barato por la calidad de los materiales. Porque suelen soportar mejor productos abrasivos. Las juntas van mejor. Las piezas tienen como un tacto más premium. Todo esto que os estoy comentando, cuando estáis empezando, no lo vais a notar. Y un aerógrafo caro se atasca igual que uno barato. Eso, no os penséis que si os gastáis 300 euros o 200 euros en un aerógrafo, os compráis uno como este, que vale 42 euros, que es el que yo siempre utilizo. Este se va a atascar más que el caro. No. La diferencia va en lo que os estoy comentando. Tienen un diseño más bonito, pesan menos, a lo mejor tienen la boquilla flotante, que eso lo vamos a ver a la hora de la limpieza, que es más cómodo. Que estos, por ejemplo, que son de rosquita. Entonces, tienen una cierta serie de ventajas que lo hace más premium, pero se atascan igual. Tampoco recomiendo que os compréis un aerógrafo ultra barato, de estos que valen 20 euros. Porque eso habitualmente, el gatillo, no suele ser muy preciso, suele encasquillarse, baila mucho. Entonces, todas esas cosas sí que dificultan la labor de pintar. Yo lo que os recomiendo que os busquéis, por referencia, un aerógrafo de gama media o de gama media alta, que funcione bien, que tenga unos recambios con un precio moderado. Y que si se os estropea alguna pieza, pues no os dé dolor de barriga. Los que ya me conocéis y me veis en los directos o habéis hecho cursos conmigo, sabéis que yo, para la gente que está empezando, siempre recomiendo este aerógrafo, que es el que yo uso. Que es el Basic Line de AK. Este aerógrafo vale 42 euros y tiene unos recambios bastante baratos. Además, funciona a las mil maravillas. Ahora ha sacado su versión pro, su versión, digamos, top. Con la diferencia de que este aerógrafo tiene boquillas de 0,4, este tiene boquillas de 0,3, que vamos a ver ahora mismo qué tipo de boquilla os recomiendo yo para utilizar. Y además tiene un acabado más premium en cuanto a los materiales. La cazoleta se le puede cambiar. Esta es fija. Es más resistente a productos abrasivos. Las juntas son más resistentes también. Pero también es más caro. Este está en edición limitada y también lo podía encontrar. Pero mi recomendación sincera para la gente que está empezando es este aerógrafo de aquí. A día de hoy yo es el que utilizo y va fantásticamente. Se me ha olvidado comentaros antes qué tamaño de agujas yo recomiendo para las personas que están empezando. Mirad, tenemos como varias medidas establecidas en el mundo de la pintura que son las estándar, que es 0,15, 0,20, 0,30 y 0,40. Para mí las mejores, las más recomendables son 0,20 y 0,30. Son las más todoterrenos que os pueden servir para todo. La 0,15 no vais a notar muchísimas diferencias sobre una 0,20, por ejemplo, en cuanto a precisión, pero sí que se ataca bastante más. Y la 0,40 prácticamente la vais a utilizar para imprimar. Porque si no, tenéis que ser súper precisos con el gatillo, porque si no, vais a pintar medio muñeco. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Se puede pintar con una 0,40? Sí, pero es bastante más difícil, sobre todo si vais bajando a miniaturas de 28, 32 milímetros. Puede ser una labor bastante, bastante difícil y hay que ser muy, muy fino. Este en concreto es 0,3 y es a la que yo me he acostumbrado. Se atasca bastante menos que la 0,2 y nos da una buena precisión. Así que, entre 0,2 y 0,3 son las que yo os recomiendo. Ya va a vuestro gusto y podéis elegir. Una vez que hemos visto los aerógrafos, no podemos hacer este vídeo sin mencionar los compresores. Son extremadamente importantes. Y aquí sí que os recomiendo que no vayáis directamente a uno malo. Si vais a uno malo, lo vais a quemar de momento. Si estáis empezando o si venís de un compresor que sea de estos súper baratos, yo os recomiendo que deis el salto a uno de estos, que también es bastante barato. No es un compresor de gama alta. Aunque ponga aquí que es silencioso, hace ruido. Todos estos compresores hacen ruido, se nota. No os penséis que si tenéis una persona durmiendo al lado, con este compresor no se va a enterar. Aunque aquí ponga que es silencioso. Se escucha. Pero lo bueno de este compresor, y lo que yo recomiendo que tenga un compresor cuando lo compréis es que tenga calderín. El calderín lo que hace es que retiene el aire y cuando se carga, podría estar disparando un buen rato. Bueno, tampoco mucho, pero sí que podría estar disparando un ratillo. Con el aire, sin que el compresor esté en funcionamiento. Esto nos va a permitir dos cosas. Una, es un flujo de aire constante y que sea estable. Y lo segundo, es que va a evitar que el compresor se caliente tanto como uno de estos baratos sin calderín, que están todo el rato funcionando. Los otros, cuando apretamos el aire, empiezan a funcionar. Y estos, si están cargados, nosotros podemos estar estirando aire y el compresor está parado. Cuando se le vacia, el calderín empieza a cargarlo. Ahí recomiendo que paréis de disparar, para que se cargue rápido y no esté el motor todo el rato en funcionamiento. Una vez que se ha cargado, volvemos a disparar. Este es un compresor, obviamente, que es barato y es, digamos, de los malillos con calderín. Pero yo, por ejemplo, tengo uno muy parecido a este y lo tengo de hace tiempo y sigue funcionando perfectamente. Además, es el que casi todo el mundo utiliza. Ahora bien, tenemos compresores que son bastante más caros, que es a partir de los 250 euros, 300 euros, que esos sí que son silenciosos. Esos no hacen nada de ruido y no os vais a enterar. Simplemente hace un ligero... Cuando están cargando. Y si vivís en un piso y necesitáis que sea todo muy silencioso, sí que os recomiendo que deis el salto a uno de esos compresores. En España hay una marca que los hace artesanales que se llama J-R-G. Que funcionan bastante bien. No tienen página web, pero seguro que si lo escribís por aquí para el chat o algo, alguien os pone el número de teléfono. Es bastante fácil de localizar. Y ahora vamos a empezar a lo realmente interesante de este vídeo. Voy a intentar explicaros los tips fundamentales para que empecéis a cogerle el manejo al aerógrafo. Esto a lo mejor os lo explica otra persona y os lo va a explicar de otra forma. Yo os voy a decir mi forma de pintar con aerógrafo y lo que he ido descubriendo a lo largo de todos los años que llevo pintando. De lo primero que vamos a hablar para empezar a disparar con el aerógrafo es la presión que vamos a utilizar en nuestro compresor. Bueno, está bastante establecido uno con ocho bares o dos bares de presión. A mí realmente me parece eso muy flojito a lo que yo estoy acostumbrado. No es que sea flojito que le des y no se note, sí se nota. Pero me parece que con esa presión se atasca el aerógrafo con demasiada facilidad. Y yo fui subiendo la presión hasta que me acostumbré a disparar sobre unos tres bares de presión. Si estáis empezando o no tenéis mucho manejo, no os recomiendo tanta presión porque os va a costar mucho trabajo. Pero sí que os recomiendo que vayáis subiendo. Empezad a lo mejor con un 2.2 o con un 2.5 hasta que os sintáis muy cómodos y podéis ir subiendo. Cuanto más presión tengamos en el compresor, menos se va a atascar nuestro aerógrafo. Esto de la presión tampoco hay que establecerlo como norma. Porque si por ejemplo yo voy a hacer un lavado con el aerógrafo con la pintura extremadamente diluida, a lo mejor de tres bares, paso a 2.5. Dicho esto, vamos a ver aspectos fundamentales de cómo trabajar con el gatillo. Para ello voy a añadirle rojo al aerógrafo y vamos a hacer unas muestras sobre una peana. Mirad, yo directamente hago la mezcla en la cazoleta. Me parece más cómodo y para ver la dilución lo que hago es que cojo con el pincel este viejo removedor, que es el que siempre utilizo, y me pongo un poquito en la mano y así veo la dilución. ¿Cómo lo hago? Pues cojo agua limpia, le pongo un poquito y desde la paleta con el pincel cojo pintura. Aquí hablar de diluciones es realmente difícil porque me va a decir, ya José, pero ¿qué dilución tengo que utilizar para pintar con el aerógrafo? Pues al igual que cuando estamos pintando con el pincel, depende de lo que quieras. Si lo que quieres es una capa base, obviamente necesita una dilución aproximadamente como esta. Esta dilución es un 70% pintura, 30% agua o 60% pintura, 40% agua. Es que también depende mucho de las marcas. Hay marcas que vienen más espesas, marcas que vienen más líquidas, pero con estas que yo estoy utilizando de acá, para que os hagáis una idea, entre un 60-70% pintura, 30%-40% de agua. Eso sería una capa base. Y aún así, esta capa no va a ser súper opaca, va a transparentar mucho. Pero ¿por qué no os digo directamente que la pongamos del bote con menos agua? Porque la pintura, cuanto más espesa esté, va a tender a puntear, va a granular. Para evitar que granule, siempre es mejor diluir un poquito más la pintura y si tenemos que dar otra capa más, pues damos otra capa. Ahora, para utilizar el aerógrafo, yo siempre aprieto el aire a tope y lo único que hago es echar el gatillo hacia delante y hacia atrás, hacia delante y hacia atrás. Si sigo apretando, empiezan a salir patata araña, porque se va condensando la pintura aquí. Pero os habéis dado cuenta como aprieto y yo marco un ritmo. No espero haber pintura salir para echar el gatillo hacia delante. Este es un error que lo veo habitualmente y es muy común. Habitualmente vosotros os ponéis a disparar. Estáis aquí, empecéis a echar para atrás, para atrás, para atrás y cuando veis que sale pintura, echáis para delante. Si hacéis eso, os van a salir patas de araña al 100%, porque el aire es más rápido que vosotros echando hacia delante. Entonces, ¿qué os recomiendo que hagáis? Si cogéis el truquito a esto, os garantizo que no vais a tener nunca más problemas con el aerógrafo. El truco está en aprieto el aire y marco un ritmo. Si veo que echando un poquito hacia atrás no echa pintura, vuelvo a echar hacia delante y en el siguiente echo un poquito más. Y voy tanteando, por eso yo nunca, en mis primeras ráfagas habitualmente no me sale pintura, porque he hecho muy poquito hacia atrás. Entonces voy probando, voy probando, voy probando, hasta que empieza a salir. Se ve el movimiento, ¿no? Esto es muy importante que lo practiquéis. Lo voy a hacer sobre una servilleta que lo vais a ver mejor. El truco de todo esto está, aprieto, aire y para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Y cada vez voy echando más para atrás hasta que empiece a salir. Y entonces ya tengo mi rango. Ya sé que siempre en ese rango me va a funcionar. Porque el aerógrafo, conforme se va atascando, este rango va a ir cambiando. Si está muy limpio o poquito atascado y tal, o la pintura muy diluida, vais a necesitar echar muy poco hacia atrás y va a salir. Entonces, por eso es muy importante que vayamos desde el principio muy poquito. Mirad, muy poquito, muy poquito y funciona. Y ya lo tengo. En cuanto le coja el truco a esto, de verdad, no vais a tener problemas. ¿Por qué no recomiendo hacer esto? ¿Por qué no recomiendo hacer esto? Esto no recomiendo hacerlo porque, sobre todo, si estáis empezando, si echáis para atrás antes que para abajo, mirad lo que pasa. ¿Veis? Escupe pintura incluso sin echar para atrás. ¿Qué pasa muchas veces cuando hacemos esto, este movimiento? Que si no le tenemos muchísimo vicio, lo que va a pasar es que vamos a echar ligeramente para atrás antes que para abajo y nos va a escupir. Van a salir esos puntitos. ¿Veis? ¿Veis? Esos puntitos. Pues eso sale porque estáis haciendo así. ¿Veis? ¿Veis cómo salen los puntitos? Tenéis que tener mucho vicio a eso y tener perfectamente sincronizado que echáis primero hacia abajo y luego hacia atrás. Para evitar esto, yo os recomiendo que cojáis el vicio de siempre aire apretado y para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Además, de esta forma, tiene otra ventaja sobre esta sí. Y es que voy echando una de aire, una de pintura, una de aire y otra de pintura. Voy secando a la misma vez que voy poniendo la pintura. Entonces, por esos dos motivos, para mí este movimiento me parece más correcto, sobre todo para gente que estáis empezando y no tengáis mucho vicio. Si os cogeis directamente este movimiento y lo practicáis, vais a ver que es que es súper sencillo. Aire siempre apretado. Yo sé que cuesta al principio mantener aire apretado y luego ir para adelante y para atrás. Os liáis un poquito con eso. Pero en cuanto le cojáis el rollo, vais a ver que no hay ningún problema. Ese es el primer punto, que es el movimiento básico con el que yo aerografío. Ahora, tenemos que tener en cuenta también la distancia. Cuanto más lejos yo disparo, el cono o rango que cubre es mayor. Ahora, si yo me acerco... Podéis ver que puedo hacer puntitos mucho más pequeños. ¿Qué pasa si me acerco y tiro mucho del gatillo hacia atrás? Si yo me acerco, como estoy muy cerca, el aire empuja muy fuerte y si me paso de la raya, patas de araña. ¿Veis cómo salen? Voy a meter zoom. ¿Veis las patas de araña? Las patas de araña salen porque la pintura se acumula en un punto, echamos aire y el aire sopla. Como estamos muy cerca, en cuanto yo acumulo un poco de pintura, mirad las patas de araña. Para evitar patas de araña, una de dos, bajamos la presión o nos alejamos un poquito. Alejándonos un poquito, evitamos las patas de araña. También podemos hacerlo muy pequeño, como el que yo acabo de hacer, pero para eso hay que tener mucho manejo del aerógrafo. Y el recorrido del gatillo tiene que ser mínimo. Ahora, ¿qué pasa también con la presión? Si ponemos presión muy baja, la pintura sale granulada. Que esto puede servir para hacer determinados efectos. Voy a meter zoom y lo voy a hacer sobre la servilleta que se va a ver más claro. Esto puede servir para hacer determinados efectos. ¿Veis cómo sale granulada? Voy a insistir en una misma superficie para que veáis. Si os pasa esto, es porque tenéis muy poca presión o la pintura va muy espesa o ambas. Podéis tener buena presión. Si tenéis una buena presión, como he comentado, y os sale granulado, es porque el pigmento está saliendo muy grueso, porque la pintura va muy poco diluida o porque es una pintura que tiene el pigmento muy grueso. Los colores blancos, habitualmente, les suele pasar esto. ¿Por qué? Porque es una pintura que tiene el pigmento muy grueso. Casi todos los colores blancos les pasa este problema, aunque estéis con buena presión. Para los colores blancos, habitualmente, hay que diluir más de la cuenta. Si no los diluimos más de la cuenta, les va a pasar esto. Tenedlo muy en cuenta. No solamente el blanco, sino los colores que sean muy claritos, que contengan mucho blanco. Con más presión, lo que nos va a pasar es que vamos a tener una salida de pintura más fluida, aunque esté más espesa, pero somos más propensos a las patas de araña. Tenemos que hacer nuestra carencia, esta que os he dicho antes, de para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, muy cortita y rápida. Tenemos que volver hacia adelante muy rápido para evitar que se acumule mucha pintura. Otra cosa importante cuando estamos pintando, que también lo veo mucho, es que estáis pintando una zona y insistís mucho en la misma zona. Mirad lo que pasa si insisto mucho en la misma zona. Empieza, primero se crea un círculo y le empiezan a salir patas de araña. Para evitar esto, ¿qué hay que hacer? Tenemos que ir haciendo zonas cercanas, pero sin dar nunca dos veces seguidas en la misma zona. ¿Veis cómo voy cubriendo toda la superficie? Pero me voy moviendo. Me voy moviendo. Así puedo cubrir toda la superficie sin que me salgan este tipo de círculos o patas de araña. Hay que ir moviéndose. Cosa importante a tener en cuenta del aerógrafo. Punto número uno. El aerógrafo matea la pintura y la blanquea. Le hace perder intensidad. Siempre que tenemos un color con aerógrafo, se va a ver menos vivo que si lo aplicásemos a pincel. Porque lo vuelve más mate. O sea, un color mate siempre tiene menos intensidad que un color satinado. Eso tenedlo en cuenta. Y el aerógrafo matea. ¿Por qué yo pinto sin el cubre agujas este? Porque el aerógrafo se atasca porque la pintura se seca aquí. La pintura se seca aquí. Entonces, si os habéis dado cuenta, yo estoy todo el rato, cada vez que disparo, quitándole un poquito la pintura que se le seca con la uña. Hay gente que lo hace con producto este de diluir la pintura y un bastoncito. Pijada. Yo lo hago así y no he roto nunca la aguja. Si se os atasca el aerógrafo mientras estáis pintando, que os va a pasar al 100% porque es que se atasca. ¿Qué tenéis que hacer? Estáis pintando vuestro marina espacial, ultramarine. Estáis pintando y estáis viendo que el aerógrafo se está atascando un poquito. Calma. Cogéis. Le hacéis así. Pellisquillo por aquí, pellisquillo por aquí, pellisquillo por aquí. Le quitáis la suciedad y le pegáis un disparo fuerte aquí. Le pegáis un disparo fuerte y volvéis a hacer así. Automáticamente el aerógrafo va a las mil maravillas. Por eso os he dicho antes que esto de quitarle recorrido al gatillo me parece para mi forma de pintar muy molesto. Porque yo voy probando, voy probando y si esto lo pongo y lo pongo en el punto en el que el aerógrafo todavía no dispara pintura, pues es una leche. Entonces me parece muy molesto y luego tendría que estar quitándolo para pegar este disparo que le limpia la salida. Entonces, por eso lo dejo echado para atrás. Con este método que os estoy diciendo, cuando le cojáis el punto vaya a ser imparable. Así que dejaros de cositas de estas, que eso es... Así que yo no recomiendo el uso de todas las parafernalias. Así que... Entonces, se atasca el aerógrafo. Pellisquillo, pellisquillo, pellisquillo. Y le voy quitando toda la suciedad de la punta. Disparo y ya puedo pintar con total normalidad. Ahora, acordaos, cuando hagáis el disparo, este así, luego echáis uno solo de aire. Porque, a lo mejor, ¿veis? Si hacéis el disparo y levantáis... Mirad, esto es importante. Si hacéis el disparo, levantáis antes de que el gatillo esté delante, habéis cargado la punta de pintura. Os va a escupir. Si yo hago así, ¿veis? Entonces, siempre que levantéis el aire, cuando levantéis el aire, el gatillo tiene que estar alante. Como levantéis el aire estando aquí, lo habéis cargado de pintura. Mirad, yo hago así. Le va... Uy, espérate, no me sale. Yo hago así. Así, levanto, tal, luego disparo, pum, y ensucio. Entonces, siempre que echéis el gatillo del aire, lo soltéis, tiene que estar alante. Con todos estos truquillos que os he comentado, os va a facilitar muchísimo, muchísimo, muchísimo la experiencia de pintar con el aerógrafo. Esto que os he comentado de la aguja, va a hacer que pintéis mucho más cómodo. Porque el aerógrafo está cada dos minutos atascándose o no funcionando igual que el primer uso. Entonces, más que haciendo esto, disparamos, pum, y ya funciona otra vez como cuando hemos empezado. Ya que sabemos el uso, ahora vamos a ver, imaginaos que yo he terminado mi sesión o que quiero cambiar el color o lo que sea. O sea, yo, ¿cómo lo hago? Yo tengo una pipetilla, cojo el agua sucia esta del vaso mismo, de los pinceles, y lo cargo. Lo cargo de agua. Y ahora, voy haciendo así. Voy apretando y lo voy removiendo todo. Nos podemos ayudar de el pincel este que tengo de removedor. Por si queremos limpiarle la cazoleta, un poco. Que es que hay que ver, los que no limpian la cazoleta, que es que son unos marranos. Hay que tener la cazoleta limpia. Y con este agua, pues hay unos cacharricos que lo puedes vaciar ahí. Yo como no tengo, pues lo he hecho para allá, por ejemplo. Y con un papel o con herdeo, le quitamos por lo que le quede. Sinceramente, yo no recomiendo que estéis con productos limpiando el aerógrafo cada vez que lo utilicéis. Por experiencia personal, se termina rompiendo mucho más que si le hacéis este mantenimiento que yo esté haciendo. Haciéndolo así, os va a durar la vida. Ahora, le quitamos la parte delantera. Esto es lo que he comentado al inicio de boquilla flotante. Esta boquilla es de rosca. Si fuera un aerógrafo de boquilla flotante, podría retirarla con las manos sin tener que utilizar ningún tipo de herramienta. Bueno, esta también puedo quitarla con las manos, porque yo tengo las uñas como lo vendo y puedo desenroscarla. Pero esto tiene su llavecica. Y ahora, la aguja, si os acordáis, sacarla por delante. Porque si la sacáis por detrás, le vais a meter pintura dentro de todos los conductos. Entonces, le sacáis la aguja. Os apláis para que salga el resto. Con una servilleta, limpiáis la aguja. Y ahora, os voy a enseñar cómo yo limpio la boquilla. Que esto es lo más importante. Mirad, la parte del aerógrafo que siempre tenéis que tener limpia es esta y esta parte de aquí por dentro. Hay unos cepillitos que los metéis con productos y los podéis limpiar perfectamente. Con cualquier producto que sea para limpiar fuerte la pintura, os va a servir para esto que voy a hacer. A mí me gusta mucho el Extreme Cleaner de AK, pero como lo tengo gastado, voy a utilizar acetona. Colocamos una gota con su propia aguja y colocamos varias. Una vez que lo tenemos, vamos empujando sin apretar mucho. Porque si apretáis mucho, lo que va a pasar es que vais a abrirle la punta. Si le abrís la punta, lo estropeáis. Entonces, hay que hacer presión justo en cuanto nos deis que ya está haciendo resistencia, no apretéis más. Y de esta forma, si estuviera sucia, yo es que la aguja, la punta ahora mismo se encuentra limpia. Pero si estuviera sucia, iría saliendo toda la roñilla por aquí por delante. Entonces, volveríamos a coger más acetona hasta terminar de limpiarlo perfectamente. Luego ya secamos las piezas, las volvemos a colocar en su sitio. Y ya tendríamos una limpieza de final de uso del día del aerógrafo. Ahora, ya tenemos la limpieza. ¿Y qué nos falta? Por último, os quiero enseñar los problemas más comunes del aerógrafo. Uno, que puede ser el que más dolor de cabeza es y que no sepáis cómo solucionarlo, que a más gente le pasa y que es súper sencillo de solucionar, es que no sale pintura, sale aire y salen burbujitas por aquí. De esta forma. Imaginaos que eso es vuestra pintura. Y vais a disparar y lo que os pasa es esto. Y estáis echando hacia atrás, no sale apenas pintura y salen burbujas. Eso pasa siempre que esta pieza no está bien apretada. Y cuando digo no bien apretada, es que a lo mejor está apretada, pero tenéis que darle más fuerte. Aunque esté prácticamente cerrada, que vosotros la notéis, apretadle ahí un poquito más. Tanto en la aguja, cuidado con la aguja, que si la apretamos mucho podemos partirle la pieza porque suelen tener estos aerógrafos así de gama más baja. Suelen tener como si fuera de latón y como apretemos mucho con la llave, la doblamos. Yo por eso siempre lo quito con la uña, se quita bastante fácil con la uña y de esa forma garantizamos que no lo vamos a partir. Y además que es más rápido. Ahora, siguiente fallo de... siguiente problema de la aerógrafo. Tengo el aerógrafo, cuando le doy al aire, me echa pintura teniendo la boquilla, teniendo la aguja hacia delante. Eso es, uno de dos. O porque habéis dejado un pequeño milímetro la aguja hacia atrás y había apretado la pieza, por lo tanto... Pinta, no sé si se verá, sí. Sin echar para atrás, pinta. ¿Cómo se soluciona? Se afloja, se empuja para adelante hasta que haga el tope, se cierra y ya no echa agua. Bueno, en este caso agua porque tengo agua, pero no echaría pintura. ¿Qué puede pasar también? Que llevemos mucho rato pintando, la aguja se haya llenado de pintura reseca. La aguja empieza cada vez a irse más hacia atrás. ¿Por qué se va más hacia atrás? Porque el cono de la punta cada vez se va achicando más, se va achicando más y va empujando la aguja hacia atrás, por acumulación de pintura seca dentro de la boquilla. Entonces, si pasa eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues desmontamos la boquilla y la limpiamos como he enseñado anteriormente. De esa forma lo solucionamos. Entonces, si echa pintura cuando solamente apretamos aire es porque nuestra aguja no está llegando todo lo que debería hasta el final. También los problemas de pintura granulada y patas de araña, que os he explicado anteriormente por qué son, el pata de araña es porque la pintura se condensa, sopla y aire y se esparce. Por lo tanto, ¿cómo solucionamos? O bajando la presión o tirando de más lejos. Con eso se soluciona. O haciendo ráfaga más corta. En vez de hacer simplemente con eso, no empujáis la pintura y no salen las patas de araña. Y la pintura granulada, que también os explica por qué, es o porque os falta presión, o porque estáis echando la pintura muy espesa, o porque son pinturas que tienen el pigmento muy grueso. ¿Cómo se soluciona? Más presión, más dilución y también recordar el problema de la salpicadura, que también lo mencioné anteriormente. Si echáis el gatillo hacia atrás y tenéis el aire que ya no está apretado, con esto cargáis de pintura y cuando disparéis el próximo lanzamiento, ¡pah! O escupe. ¿Cómo se soluciona eso? Con vuestro aire siempre apretado. Y si echáis hacia atrás, aseguraros de que el aire esté echado. No hagáis y levantéis antes de levantar el aire. Lo primero que se termina es el gatillo hacia adelante y luego el gatillo hacia arriba, que eso es el del aire. Si os ha gustado este vídeo, os ha parecido interesante todo lo que os he comentado, decídmelo en la cajita de comentarios. Decidme también si queréis que haga otro vídeo con mayor profundidad de aerografía en el cual ya estemos trabajando sobre una miniatura y que os explique las técnicas que yo utilizo para pintar. En cuanto a dilución, si estamos haciendo una capa base, si estamos haciendo una veladura, si estamos haciendo un filtro y todas esas cosas. Decidme si lo queréis y os parece interesante y preparadme un vídeo más profundo. Este ha ido más orientado a aerografía nivel básico. Dicho todo esto, no me enrollo más y hasta la próxima.